como están mis gamers favoritos estoy aquí de vuelta en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy pues pensaba ya hacer un gameplay de plantas contra zombies aquí todo relax que ya me había tardado mucho para volver a subir esto no quiero meter mucho relleno así que pues quiero jugar ya de una buena vez no no recuerdo muy bien la última vez que jugué comentando eso a ver pero eso sí les voy a decir yo bastante tiempo sin hacer ningún vídeo comentando hace rato estaba haciendo un vídeo pero igual comentando para ver si así me podía empezar a acostumbrar igual estaba haciendo vídeo el problema es que con mi teléfono a veces tiene una especie de error en el cual cuando estoy jugando de la nada se me orienta la pantalla y eso hace que se me salga a la pantalla de juego o el celular reconozca que no estoy jugando entonces como cuando estoy grabando la aplicación con la que grabo solamente va a detectar la pantalla de juego al momento en que es bueno que estoy en el juego no jugando y todo eso no sé cuántas veces lo he dicho entonces cuando se orienta piensa que no estoy jugando y ahí es cuando se detiene la grabación y tendré que volver a empezarlo y es un problema que pues ya ya he tenido desde hace bastante tiempo y no lo he podido solucionar entonces no sé si me vaya a ir pudiendo acostumbrando así o ver si de alguna forma si lo puedo arreglar pero pues por el momento solamente va a quedar así vale solamente va a haber por los gameplays así hasta que pueda haber quizás como le haría para solucionar ese problema y pues bueno ya creo que ya es buen momento de continuar no bueno entonces qué podemos hacer bueno esto es normal esto esto no sé si me vengan bien de estas setitas acuáticas que luego no las uso bueno lo voy a intentar a otro de estos una nuez cáscara rabias y híjole me vendrá bien la papa pero no lo sé voy a ver con uno de estos a ver si no me arrepiento que hay una seta por aquí y otra por acá no no hay problema me tengo que aguantar las ganas de poner esos hay un segundo espera a ver no pues sigue igual no no hay problema ya me iré acostumbrando entonces como les digo ya quería hacer videos así comentando pero el problema es la privacidad que luego tengo en el momento de estar haciendo este tipo de videos bueno yo por eso no es un zombie ah ya vi ya vi donde viene ah pero si se lo se lo derrota la de esta setita otra por acá ya le estoy disparando entonces como les digo por el momento quizás solamente voy a hacer gameplays bueno más bien quiero intentar hacerlo así puros gameplays comentando a la mejor quizás quizás con edición o con o sin edición mejor dicho quiero probar primero sin edición para ver que tal si es que les gusta o no a ver no bueno ya ah venía otro por allí creo que puedo poner otro estos por aquí otro sol otra seta otro de estos y pues la verdad si si quería hacer videos así no más que la privacidad es lo que me obstaculiza a ver otro de estos otro de estos voy a poner otro de estos a ver otro acá otro aquí otro acá ok vamos progresando mejor dicho se me lengua la traba por aquí ah bueno hacia aquí pero se lo va a comer a ver si se le alcanza por allá a derrotar un alma por un arma digo un alma a ver otro de estos por aquí ya ahí viene el otro carga carga recarga 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 ok ahí está otro ah no sé si voy a ir poniendo de una vez estos yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí no ahí vienen estos y otra vez la niebla no 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 otro de estos aunque sea para ganar un poquito de daño otro por aquí otro por acá quito la niebla de una vez ok quiero quiero poner de de estas se me fue el nombre no ahí vienen estos por aquí aunque haya una moneda otros por aquí este chiquito por aquí otro de estos por eso se me venga bien poner esto otro por aquí se lo va a comer ya se lo comió bueno me dieron moneda un alma por un alma a ver bueno pongo otra vez esto aquí ah no aquí se me olvidó poner otro de estos ya lo puse acá llevo tanto sin jugar esto que no me acuerdo muy bien cómo se llamaban las plantas ya se me olvidó que nomás he estado jugando el garden 2 y el garden bueno no el garden 3 el battle for the world al final del video les voy a comentar un par de cositas que pienso hacer aquí en el canal pero pues por el momento solamente voy a jugar aquí vale a ver aquí el último asalto otro de estos bien gracias van a comer ah este fue ah si fue el único que vino ese ya que se lo choten de una buena vez y muerto genial ah aquí vienen dos híjoles espérate 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 bueno ya 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 lo gané ahí está ¿cómo se llamaba esta? frustrella ¿verdad? yo recuerdo si era frustrella sí sí frustrella ok nivel 7 ok vale ah ya tocan los explosivos a ver otra vez otra vez esto es que no sé si me llevo de estas cosas a ver espérate ¿cómo se llamaban? plantas marceta se llama marceta me voy a llevar otra vez esto a ver recuerdo que te dan que te dan un logro si es que completas un nivel de niebla sin sin ninguna linterna ni nada es más ni siquiera con los tréboles de estos entonces quiero ver si lo puedo desbloquear pero ¿qué me voy a llevar? a ver otro de estos a lo mejor uno de los que congelan quizás creo igual otro de estos ¿no? a ver preparando listo no no preparado dije dije prepara bueno me hice bolas por ahí no importa no importa nivel 7 otro de estos otro de estos a ver vieron como una especie de transición algo así y es por lo que les dije mi celular tiene una especie de fallo en la que la pantalla se orienta así de la nada y el juego digo mi celular detecta que no estoy jugando entonces deja deja de grabar es el problema pero pues bueno otra vez vuelvo a iniciar otra vez a ver ese problema antes no lo tenía no sé por qué ¿dónde vendrá? cuando viene en la parte de arriba se puede identificar ahorita que viene abajo no se ve bueno en alguna parte de abajo no sé ok ahí viene otro de estos otro de estos nomás que como no me puse ninguno para poder quitar la niebla me atreví para hacer ese simple logro a ver si lo puedo conseguir al final a ver otra vez ¿dónde vienen? allá aquí arriba ok me siento un poquito raro jugando un jueguito para móvil o celular como sea que le digan porque ya estoy acostumbrado a jugar así a juegos pues para para consola ¿no? a ver otro de estos like y suscríbanse chicos de una buena vez bueno no creo que cualquiera haga caso ¿verdad? a ver oh moneda genial ¿dónde? aquí me entretiene más este el plan versus omis uno que el heroes hace rato estaba haciendo hace rato estaba haciendo un video del heroes pero como siempre por problemas de mi celular pues no se grabó no se grabó estuve grabando allí como más de 10 minutos comentando resulta que no se grabó y cuando me di cuenta pues estuve hablando a a la chiripa ¿no? a ver no esto no a ver tengo que tengo que empezar a poner plantas en el en el agua ¿pero cómo le dónde vienen? ¿dónde vienen? aquí no 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 uno lo congelado 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 uno por aquí otro por allá no 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 importa todavía no viene la primera bandera que otro de estos por acá vale ¿dónde le están disparando? ah no ya 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 ven están disparando no sé dónde están disparando pero están disparando a ver una no es por allí ¿dónde puedo poner? voy a pasar ahí se va creo que por acá vale intento moverme lo más rápido que puedo ok uno por aquí vale no esperen venían de venían creo de esos como mineros ¿no? es que les digo que llevo bastante tiempo sin jugar esto y se me olvidan el nombre de los zombies y de las plantas a ver otro por acá aquí una moneda por aquí y acá ok primera bandera bueno lo tengo todo controlado a ver por algún lado deben de venir seguramente los estos como mineros ahí está ahora ¿dónde? a ver voy a poner dos en cada una de estas filas a ver ya tengo otra de esas acá ya no puedo poner es que no se puede ver nada a ver todo nomás para intentar conseguir un simple logro ah mira ya está el minero o sea en garden 1 y en garden 2 pasamos bueno aquí pasamos de minero a un ingeniero ok vale si a veces como que me detengo al momento de estar comentando pues es que no se me ocurre mucho que decir recuerden que pues no acostumbro a comentar a ver donde puse a la puse para que una repetidora se me hace entonces la siguiente debería ir aquí ok otra por aquí no creo que sí otra repetidora por aquí aquí me han dado monedas me habrán dado monedas no recuerdo por algún lado bueno a ver los voy a congelar todos no sé a quienes congelé pero los congelé ok masoles a ver dónde aquí otra repetidora me estoy me estoy divirtiendo honestamente aquí alguien se tiró al agua también voy a poner repetidoras aquí por aquí creo que se iban a venir bastantes zombies por la piscina no ya llegó no 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 te lo comas no te lo comas derrotelo derrotelo bien 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 congelados ah ya es la última a ver espérenme quiero poner otra grisantralladora allí y rápido un sol gracias rápida recarga ahí está ah se aparecieron allí no 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 derrotelo rápido no bueno ya ya ahí está quienes faltan dónde dónde está el caracobeta ahí ya está aquí sí ya de rápido congelado se está tardando mucho bueno ya ahí está me dieron la calabaza ah pues bueno no hay problema ahí está mi mi logro se sigue se sigue conseguido completa un nivel con mucha niebla sin usar plantas ni planternas ni treboladores y pues sí técnicamente no sé ninguno genial me voy a echar un último nivel a ver ah el saltarín de este a ver uno de estos otro de estos esto para bloquearlo las calabazas no creo que me vengan bien ahorita un trebolador tal vez son algo para congelarlos no 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 para congelarlos no una repetidora ya no hay ya no hay de esos mineros mmm que podrá ser bueno carnívoras si es que se pegan a las nueces de estos no no creo ay que desean difícil bueno un congelado de estos a ver que tal me va preparado listo planta ok primer sol ok ya van a aparecer ahí vienen otro por aquí ¿dónde vendrán? ok vienen allí no veo bien los movimientos no mi audífono moví mi audífono no sé si se escuchó en el video probablemente sí no ¿para qué hagas eso? bueno no importa también puedo conseguir más soles la chiripa ándale ahí ya vi dónde vienen ¿dónde puse otro de estos? por aquí no he puesto otra moneda bien aquí otro por acá es que también sí tengo que ponerlo con el agua porque luego vienen y no sé ni qué horas ¿cuál están pegando? ah vale aquí arriba voy a poner otra de estas aquí abajo por aquí por acá voy a quitar esto de una vez no sé que ahorita va a volver a aparecer no sé si comentar babosadas para que ustedes no se me empiecen a aburrir demasiado a ver tiene caracono ¿pero cómo le hago? espérate 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 un alma por un alma no siento no siento si está solar disculpame no baches no 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 casi no le pe no no espérate 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 uy así ya 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 no no sabía que iban a venir a ver a ver a ver ¿de dónde los puedo poner? bueno creo que ya sé dónde ahí viene otra vez la niebla muérase no se muere no ok ya voy a quitar esto 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 luego esto poner esto y ya vienen estos espérate otro sol bien rápido congelate 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 bien es que también puede venir por aquí por el lago de este cualquier momento a ver otro por aquí ahí vienen los del lago igual ok una moneda igual ok siento que esto se me está poniendo feo pero bueno ok ah otra vez la niebla ah pero que voy a voy a empezar primero a poner estas congeladas a ver otra vez por acá no lo quité ah ya 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 está todo bien a ver otro por aquí ya puedo quitar esto ah no iba a decir que ya podía quitar la niebla pero ni soles tenía ok ah ya es la última fue muy rápido ok vale no es que también vienen por aquí no 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 rápido rápido no por aquí no por aquí no por aquí Ya me cargó el payaso No, ya me cargó el payaso Detente A ver Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ah, no, bueno, vale Una nuez Ahí está todo bien Ay, por un momento creo que ya Iba a ver chile, pero no Bueno, eso ya ni me hacía falta, pero ya lo hice Un sol más Es verdad, no he puesto repetidoras Pues ahí está, aunque sea una Ahí está, ya gané Pues bueno, no fue la gran cosa No, ya voy a llegar a 20.000 monedas pronto Desarmar cosas Yo no sé qué cosa Voy a jugarme un último, ¿vale? Un último nada más Uno de estos Otro de estos Otro de estos A ver, esperen A ver El zombie con globo sobre Madureza especial Debilidad Gactos y trebolador Entonces sí pasa las de estas nueces Ah, pero de este no Eso significa Que entonces Debo tener Tener esto A ver Voy a intentar Con una de estas ¿Qué otra cosa? Un congelado Me vendría bien No, yo digo Tal vez un explosivo Ah, no, no, no No, sí Podría cambiar El explosivo Tal vez por el cactus Y que explote el globo, ¿no? No lo sé A ver, lo voy a intentar ¿Va la silla de rápido? Ahí Otra vez se me hizo Como la transición de esa Pero no hay problema Solamente me voy a echar esto ya Ok A ver Siempre se inicia De la misma forma Nunca pones una planta En otro lado Otra en esta Siempre igual Ok, vale Otras por acá Vale Esto va a tardar Un pequeño rato Quizás Otra más Más por acá ¿Dónde vienen? Allá vi Por acá No sé si empezar a poner Nenúfares No, yo creo que me voy a esperar más Otro por acá Más soles Chiquitos Pero soles Ah, ponte Ok, aquí Creo que los cácteles Los voy a poner hasta atrás Supongo Otro Otro de estos Ah, recarga Ya Otro más Yo sepa También los Del globo Vienen Por el agua No No, no No, no Solo tengo dos Solo No Otro más No También viene por arriba No ¿Dónde voy a poner los cartús? Bueno Una línea en frente De los De las De estas setas Ahí viene la niebla Otra vez A ver Otro por acá No Carga Bien A ver Porque no sé si hagan falta Los Estas setas A ver Otro por acá Ah, me agaste los doles ¿Dónde viene? Vamos a poner a un lado Ay, me tengo que apresurar ¿Dónde vienen? Ya de donde sea A ver Quiero quitar la niebla Un solo Ahí está Ya vienen por el agua Del agua creo También tengo que poner bastantes A ver Un segundo No, así Así yo creo Y ahora Enfrente Los Cactus Voy a quitar este Nada más Y poner este Otra vez la niebla A ver A ver Quiero Mejor poner los Cactus Los cactus O las cactus No sé que sean aquí A ver Otra vez por acá No Bueno Me gasté soles Poniendo Una seta De estas Cuando en realidad Quería poner un cactus A ver Otro cactus Por aquí Ah, ya Ya lo completé A ver Voy a quitar Primero la niebla Ahora Voy a empezar A poner De las De estas A ver A ver Mijoles Yo creo que Si voy a poner Humocetas Aquí No, 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 no Rápido, 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 rápido Muérese, muérese Ok Ah, viene por arriba Y por abajo A ver Bueno No está llegando tan mal esto Ya llegaron otro de estos Es que estos si se tardan en morir A lo mejor Si me hubiera puesto Algún congelado No Ni los globos Bueno No está yendo tan mal esto Aunque sea A ver Voy a quitar la niebla De una buena vez Quito esto Tomo esto Ya se murió por fin Ese caracugo Mazoles En cualquier momento Igual y viene otro caracugo De momento Pues todo relax A lo mejor Y pongo más cactus Cactus Mejor dicho Yo digo que sí Voy a quitar Algunos de aquí Es que siento que Van a medir más De aquí en medio Bueno En la piscina Ya nos cargó El payaso No Quería Vale Yo preguntándome Que dónde iba a poner Los cactus Y de repente Me acuerdo Pero también es buena idea Que ponga nueces Supongo yo Quizás Unos cactus Ya viene Más caracuboso Es que lo malo Que se tardan Esos en morir Más cactus La niebla No A ver si se me recarga La nuez No También sí Tengo soles No 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 tengo muchos No Soles Por favor No Corre Se va a morir Pobre 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 Homo Z Ya por fin Lo logré poner Otra vez la niebla Pero aquí no creo que haga falta Que use esta cosa De verdad Creo que no A ver we Podemos poner otro de estos Donde vienen gatos Digo Donde vienen los globos Ok vale No creo que haga falta Pero ya lo hice No se que esta pasando A ver El caracubo Se tarda mucho En morir Ya casi Ya ahí está Por fin Hola soy tu madre Ven a visitarme Un día que nunca vienes Y déjate la puerta abierta Y el jardín se implantará Atentamente mami No los zombies No me digas Obviamente Obviamente No es un truco Wow Genial Impresionante Bueno Me gustaría Me gustaría jugar El último nivel Pero siento que el video Solamente se alargaría más Este Voy a comentar un par De pequeñas cositas Este Primero más que nada Ahorita Pues como ustedes vieron Simplemente fue un gameplay De plantas contra zombies Obviamente pues el uno Pero en el siguiente video Este Ya Bueno ya había hecho Un video que tiene que ver Con videojuegos Obviamente Es que digamos Que en el canal Voy a tratar de hacer Una pequeña técnica La cual va a consistir En que Digamos Van a ser Dos videos Relacionados con algún videojuego O videojuegos Los que sean Luego de esos dos videos seguidos Va a haber algún video Que tengan que ver con dibujos En el canal pues Suelo subir Bueno No suelo subir tantos videos Que tengan que ver con dibujo Y Después de ese video Va a tocar otro video Pero El próximo video Va a tener Una temática Al azar O sea Un video random Algo así Un video cualquiera No lo sé Puede tocar No sé Videojuegos Otro dibujo tal vez Lo que sea Pero el punto es Que sea al azar Y pues bueno No les puedo decir Mucho bien como esto Pues Me gustaría igual Tener un guion Para poderles comentar Todo esto Pero de todas maneras No No siento que estén Preparados para esto Y pues bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Para todo esto Quién sabe Bye Goodbye Bye